Oiga, vámonos rápidamente con esto que se llama Deporteando. Los deportes en Deporteando, con Jorge Carreras. Con Jorge Carreras. Le mandamos un abrazo a mi queridísimo Jorge. Y ya lo tenemos acá con toda la información que nos cuentas qué está pasando en el mundo del deporte, mi queridísimo Jorge. Hola, soy Leon, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. Buen viernes para todos. Y como siempre, por supuesto, ya lo sabes que deportes siempre hay para aventar para arriba y chicas, chicos y todo lo que hay. Ayer, ¿tú crees que un chico de Yucatán que nos escucha me remató? Me remató. Seguramente nos está escuchando ahorita, ¿eh? Me dice, saludos a ti y recuerda que los diablos le ganaron a los pericos el día de ayer. Qué feo, de veras, tu caso. Pero bueno, está bien. Le mandamos muchos saluditos a la gente de Yucatán. ¿Y cómo seguimos en la tabla, mi queridísimo Jorge? Bueno, pues sí, efectivamente, en el tema de los pericos de Puebla, bien lo comentas, los leones de Yucatán vinieron el pasado miércoles, si no me equivoco, en la noche. Efectivamente, platicamos del partido. Fue un partido loquísimo. Terminó 20 carreras a 17 favorable al cuadro de los leones de Yucatán. Con eso, leones aseguró la serie. Pero como ya habíamos comentado, pericos y leones ya estaban clasificados a la siguiente ronda de el playoff. Entonces, lo que faltaba era ver a quién se iban a enfrentar. Leones, con la victoria, enfrentará a los tigres de Quintana Roo. Y a pericos le tocó bailar con la más fea, porque pericos estará enfrentando al número uno de la zona sur, a los Diablos Rojos del México, a los cuales estará visitando a partir de mañana y en el estadio que era Alfredo Jartelú. Yo me hice pelotas ahí. Estamos hablando de que perdieron contra los Leones y que van a jugar contra los Diablos. Y mencioné primero a los Diablos. Una disculpa, error nada más de orden de información, pero ahí estamos entonces. Bueno, pues le deseamos entonces a los pericos que le pongan un poquito de más énfasis, porque no los queremos como que ver a la mitad de la tabla, los queremos otra vez arriba de la tabla, como lo que estábamos siendo líderes de tabla. ¿Cierto o no, mi queridísimo Jorge? Sí, bueno, ahora ya estamos obviamente en la etapa final de esto, Sonia. Está buscándose el campeonato y aquí es a ganar o morir. Hay que ganar cuatro juegos para acceder a la siguiente ronda. Así que Diablos no va a ser un rival nada sencillo, pero yo creo que pericos le puede pelear. Vamos a ver cómo se va dando la serie. Será importante que en la visita de sábado y domingo, que son dos juegos en la Ciudad de México, pericos pueda ganar al menos uno para regresar al hermano Cerdán con esa ventaja de tener ya un partido ganado. Bueno, que siempre de visita es mucho más complicado que de local. Esperemos de todas maneras que les vaya muy bien en esos dos resultados y que consagremos cuando les toque ser de local o estar de local, de advitriones. ¿Y qué más nos tienes en el mundo del deporte? ¿Qué está pasando con Puebla? ¿Contra quién juega? Bueno, este fin de semana el Puebla en la jornada doble de la Liga MX se estará enfrentando el día de mañana al Atlas de Guadalajara. El equipo ya viajó, viajó el día de hoy con destino a la perra Tapatía. Hay que recordarle a toda la gente, Sonia, que en este momento el Puebla marcha octavo de la tabla general con 12 puntos, mientras que Atlas, el actual bicampeón, marcha 14 con 8. Hay cuatro puntos de diferencia entre los dos equipos, o sea que el Atlas necesitaría encarecidamente una victoria para tratar de meterse en la parte alta de la tabla general. La tabla que en este momento sigue liderando el cuadro de Toluca con 21 puntos, Monterrey con 20, Tigres con 18 y luego le sigue el Tijuana con 14 y América con 13. Así está más o menos el panorama de la Liga MX, pero el Puebla tiene una visita complicada que yo creo, ojo, creo que puede sacar los tres puntos. Esperemos que sí, le deseamos los mejores resultados. El encuentro es a qué hora, cuándo, dónde y por qué. Es en punto de las 7.05 de la noche, en el Estadio Jalisco, lo van a prevenir, me parece, por plataformas digitales, ahí estén pendientes, pueden seguramente siempre comparten los links en los grupos del Puebla para ver el partido, 7 de la noche, mañana, en contra del Atlas. Perfecto, y cerramos con la selección femenil de fútbol sub 20, que ya está en los cuartos del Mundial. Exactamente, una actuación espectacular con el equipo femenil ganándole uno por cero a Alemania el pasado miércoles, también por la noche, y con esa victoria clasificaron a cuartos del final. La noticia es que no va a tener nada sencillo el cuadro mexicano, está jugándose en Costa Rica el Mundial, y van a enfrentar a España. ¿Cuándo es el juego, Sonia? Es mañana, sábado, en punto de las 5.30 de la tarde. Hay que apoyar a esta selección, hay que recordar que esta selección es con límite de edad, con una categoría sub 20, y que muchas de las chicas de la Liga MX femenil que hemos visto cada fin de semana están participando en este campeonato, así que ojalá que les pueda ir bien y a ver si pueden ganar la España, que es una selección bien, bien complicada. Oye, ¿tenemos horario y también, pues, evidentemente, saber si es que lo están transmitiendo para nuestro país? Sí, claro. El horario es 5.30 de la tarde, hora del centro. Esto el día de mañana, sábado, agosto, 20, y lo están transmitiendo a través, me parece, si no mal recuerdo, de Fox Sports. Perfecto, pues ahí está toda la información deportiva. Tenemos más de los detalles los lunes, miércoles y viernes con mi queridísimo Jorge Carreras, a quien, por favor, le pido comparta sus redes sociales. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ya lo saben que estamos como jorge-carreras, tanto en Instagram como en Twitter, y aparecemos en Facebook como jorge-carreras. Ahí estamos pendientes con ustedes para platicar. Perfecto, mi queridísimo Jorge, te agradezco la información. Te deseo un espectacular fin de semana y gracias por mantenernos al tanto del mundo deportivo en esta tu sección Deporteando. Y además, te invito a que tú también, mi queridísimo Jorge, cuando andes en Puebla, recuerda que los viernes puedes pasar de 9 de la mañana a 1 de la tarde con nosotros. Y como estamos celebrando nuestro primer aniversario en línea, te vamos a regalar nuestra deliciosa sal, sawichol, que es una delicia para las botanas, para que disfrutes de tus deportes favoritos. Jorge, tú nos hablas del ambiente deportivo, pero dime, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué te gusta más de todos los deportes? Bueno, la verdad de las cosas es que el deporte al que más me he dedicado... Déjame adivinar, déjame adivinar. ¿Fútbol americano? Fútbol americano y básquetbol, efectivamente. No andaba tan perdida. Ok, mi queridísimo Jorge, pues para que disfrutes de esos, tus deportes favoritos, recuerda que tenemos salsa huichol y las primeras 5 personas que lleguen desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde los estamos esperando, vienen y nos dicen que nos han escuchado y que vienen por su salsa huichol y les damos su paquete de 3, así que pasen a Teciutlán Sur, número 17 de la Colonia La Paz. Mi queridísimo Jorge, aquí te esperamos. Claro que sí, con todo gusto estaremos por allá pronto seguramente para saludarlos. Gracias Jorge, 11 de la mañana, 4 minutos. Momento de la pausa comercial, música y regresamos porque sí, ya viene que hablemos de teatro, ya viene Se Abre Telón después de la pausa.